Y esto en parte está vinculado al Bank of America Merrill Lynch, que ayer dio a conocer una encuesta en donde varios inversionistas consultados para la misma, que representan portafolios importantes de inversión, bueno, pues aumentaron entre enero y febrero a casi 70% la posibilidad de que México sufre una degradación, ya sea en 2020 o 2021, una degradación de la calificación de deuda soberana, lo cual pues hace, encarece el financiamiento de todas las entidades que operan en México, incluyendo obviamente al propio gobierno federal. De acuerdo con una encuesta realizada por la entidad a 28 administradores de fondos, la preocupación es que pues esto finalmente se dé por una contaminación de Pemex, porque ya sabe, bueno, pues hay muchas dudas con respecto a esta compañía. Fitch Ratings recientemente le degradó la calificación. El documento también señala que el 54% de los encuestados ven las decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el riesgo más grande para el país, sin cambios desde la encuesta de enero pasado. El segundo mayor riesgo a la baja es la nota de Pemex, con 14% de los encuestados, y con menores porcentajes están los riesgos por el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, factor que tiene mejor perspectiva para resolverse. Ya hoy el presidente Trump, pues si bien no le cumplieron, y qué bueno en la construcción de su muro, pues por lo menos parece que sí va a firmar un acuerdo con los demócratas para evitar que se apague el gobierno de la Unión Americana.